hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelations persona y en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a super guido a guido el cual debido al completo control de su persona masacre se convirtió en super guido pero al final lo hemos derrotado gracias a la estrategia del killer y todo eso marc cayó pero lo reímos gracias a los life force y está después de esta batalla se reveló algo interesante el cual la madre que nos acompañaba no era nada más y nadie menos que la madre ideal es decir que no era la madre real era una madre ideal proveniente de su de un mundo creado a través del subconsciente de la madre real y que también se asume que tanto magi como mae son como las como decirlo de las personalidades de mar y mae es como una mar y que la mar y buena lados el lado bueno de mar y y magi es como el lado oscuro de más de el mike magi es el lado oscuro de mike de mar y y lo cual todo se explica todo lo mismo peinado y todo eso y sin más que decir entramos a la sala donde antes estaba cerrada no no puede ser idiota por qué mataste a mi papá incluso sabía que que sólo que acabas de hacerlo eso no puede ser ese soy yo es de una soy uno de los que han hecho a sufrir a todos mate 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 a la misma yo la la real yo depende mucho depende un montón ahora nadie va a ir a salvarlos esto es el fin está todo acabado todo 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 maris en serio de maris en serio maris maris no 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 sé hacer no se me acerquen no busquen por mí calma maris calma maris esto es sólo un gran error correcto no 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 miento no mientas ellos son todo yo lo sé soy responsable soy responsable de poner de ponerlos en la ciudad a través de este caos este es mi error maris no te preocupes guido es el malo aquí no 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 por favor no sean buenos conmigo sé por qué eso ha pasado estaba celosa de todos caminando a través del pueblo en buena ropa hablando con algunos chicos y riendo fuerte estaba celosa de todas estas cosas yo era subconscientemente estaba subconscientemente deseando que les fuera que la escuela y toda esta ciudad desaparece desaparezca maris dice que quise hacer algo acerca de esto pero todo pudo todo lo que podía hacer era llorar y llorar era tan llena de celos que he maldecido a todos y en mi mente he creado mi pueblo ideal y una y un odio que se confortara a mí mismo a mí mismo a mí misma entienden yo era la mala aquí no deseo vivir sí están fuera eso está afuera todos deberían ir lejos y todos ir lejos maris bien bien venía en esa forma ok yo no puedo ser no puedo estar entre ustedes por favor regrese a mi alma regrese mi alma ¡Marie! ¡Estúpida! ¿Por qué? ¿Por qué? Jonathan. Regresemos a la alma de Mari. ¡Espera, Mark! ¿Sabes acerca de... ...de la... ...llamada Pandora? ¿Qué pasa? La mujer que... ...en los mitos... ...ha abierto una caja que contenía maldad. Y cuando ella abrió esa caja, el mal sapo héroe del mundo. Mari es solo como Pandora. Ella deseaba la destrucción del pueblo. Debemos destruir... ...antes de ayudarla a su... ...a una chica autodestructiva. Debemos destruir el sistema de Eva primero. Tú mismo. ¿Tú crees que somos amigos? ¿Qué demonios pasa si destruyo la máquina? ¿Qué pasaría con Mari? ¿Qué le pasaría a Mari? Por mucho que lo vea... ...su vida... ...está... ...sostenida por una máquina... ...por esa máquina. Si destruimos esa máquina... ...probablemente Mari morirá también. Pero... ...por mucho que la máquina exista... ...nada... ...va... ...a hacer lo mismo. Pero... ...poner tus... ...sentimientos personales... ...pon tus sentimientos personales a un lado. Hay otras vidas que debemos salvar. Aquí. Te mataré. Me desagradas. Nunca pensé que sería... ...que es... ...estaría tan destrozado. Probablemente tú tienes un... ...quizás tengas un punto. ¿Cuál es la posibilidad de la razón detrás de todas esas guerras? Sí, incluso si... ...pero incluso si Mari... ...es... ...quien causó todo este... ...quien nos causó todo este sufrimiento... ...ella es quien trató de salvarnos... ...y... ...salvar a nosotros y la ciudad entera también. Creo en Mari. Ella necesita separar... ...estar separada de esta máquina. Pero... ...para hacer eso... ...ella necesitará nuestra ayuda. También iré. Tomaré prestado... ...tomando... ...estuve... ...eh... ...he tomado prestado... ...estuve tomando prestado su pañuelo. Mmm... ...confiando en tu alma. Alfred me dijo que... ...confía en mi alma también. Matt... ...estás en lo cierto. Podemos discutir... ...lo mucho que queremos... ...y probamos nuestros puntos... ...pero... ...lo importante es escuchar tu alma. Iré también... ...haciéndome pensar... ...en un largo discurso. ...debí haber... ...dicho... ...debiste haber dicho... ...desde el principio... ...desde el principio... ...pensé que... ...los adultos listos... ...van a estar detrás... ...están detrás. Lo siento... ...sólo obtengo 17. La ley no me considera... ...un adulto todavía. ¡Ja, ja, ja! Tu... ...incluso... ...tu boca... ...sigue... ...no para de... ...mover. Jonathan. Las buenas cosas... ...no son los últimos... ...no lo último. Regresemos a la... ...alma de Mari... ...vía... ...debasystem. Hay algo que está reflejando el espejo. Veamos a ver... ...que hay en ese espejo. Wow, el... ...debasystem. Uy. Va a desatar... ...toda su... ...energía. Será como una visión del futuro... ...o qué? ¡Ey! ¡Se ha ido! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No podemos ir de vuelta! Algo debe... ...haber pasado en el pueblo de Mari. Ahora que Guido se ha ido... ...ella es la única que puede... ...la única que puede... ...culpable de... ...que puede hacer... ...todo esto. ¡Ey! ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Qué hay del espejo de Guido? Pregúntale si... ...podemos volar a este pueblo. ¡Oh, sí! ¡No! 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 está pasando? Maddy debe estar rehusándonos. Oh, rayos. Esto puede ser. ¿Qué debería hacer? Ah. ¿Y eso? ¿Qué? Oh, Maddy debe haber dejado esto. No haría nada. Esto no haría nada. No haría alguna cosa. El compacto roto. Hemos conseguido el compacto roto. ¿Qué es esto, Mark? El compacto de Maddy. Aquí no hay espejo. No hay espejo. La Real Maddy tiene un compacto también. Conseguí el compacto verde. Déjame ver. Este, aquí hay un... Compacto de la Maddy Real y una de la Maddy Real. La Real Maddy, el compacto de la Real Maddy tiene un espejo ahí, dentro. En esto. Hey, Nate. Déjame mirar si es realmente rápido. Espejo. Enviámonos de vuelta a la mente de Maddy. Supongo que el real compacto no tiene poderes o algunos poderes especiales. Quizás, pero quizás si el compacto de la Maddy Real fuera perfecto, podría tener una posibilidad, podría haber sido posible. Wow. Ese no es el osito de Mae. Una pieza del espejo del caos. ¿Quieres cogerlo? Por supuesto. Conseguiste una pieza del castillo del caos. Del espejo. Es que el casillo. ¿Qué es eso, Jonathan? ¿Es una pieza del espejo de Guido? Esa pieza. Esa forma. Encaja perfecto con el compacto de la Maddy Real. ¿Qué es eso, Jonathan? Oh, ¿serio? ¿Debe ser posible tomarlo, 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 llevarnos de vuelta a él? Démelo, Jonathan. Sí. Encaja perfectamente. ¿Qué? Vamos, no se transportó a algún sitio. Otra vez la cinemática del portal. ¡Claro que sí! Vamos a ver a dónde pararemos esta vez. Ahora cargando. ¿Están bien? ¿Están todos bien? ¡Oh, gallos! ¡Eso duele! ¡Oh! Mira que este compacto que lo cargamos aquí, que lo llevamos aquí. El espejo encaja perfectamente. El compacto roto. ¡Ah! Es ahora el compacto rojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vaya juego de palabras! ¡Oh! ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¡Oh, sí! ¡Es el bosque de la pequeña Maddy! ¿Por qué volvieron de vuelta? ¿Qué pasó con Guido? ¿Qué hay de ti? ¿Qué están haciendo aquí, Nancy? No sé. Pensé que oía la voz de Maddy después de teletransportarlos. Acabo de desmayarme. Y es ahí donde desperté. ¿Qué hay de ustedes? ¿Cómo volvieron de vuelta? Ok, lo explicaré. Es imposible. ¿Qué hay de Maddy? ¿Qué está pasando con mi hija? Si ella tiene suerte, ella vivirá de la forma que era antes. Pero, si no tuviera suerte, no, no pueden hacer esto, no pueden hacer algo. Ella es tan miserable. ¡Nancy, cálmate! Es exactamente por... Es exactamente por... Es exactamente por... Porque vamos... Porque regresamos de vuelta. Porque volvemos. ¡Nancy! Pon tu mente en calma. Haremos lo posible que... Haremos lo que podamos. Porque... Gracias a todos. Ah, es la voz de Mae. ¿Esta es Maddy? Ella debe estar en el bosque. Vamos. La pequeña Maddy debe saber algo. Bueno. Espera. Llévame con ustedes. Soy la madre de Maddy. No puedo solamente que... Dejar que mi pequeña... Sufra un dolor. Ok. Pero tengo que... Advertirte. Este bosque es peligroso. No puedo garantizar tu seguridad. Está bien. Puedo tomar... Puedo cuidarme de mi misma. Como digas. Como digas. Como ella diga. Jonathan. Vamos a... Vamos... A tener una reunión madre e hija. La reunión madre e hija. Bueno. Y como ven, ya estamos en... Ah, claro. Ya estamos cerca del árbol de Augustos. Y ahí es donde vamos a dejarlo. Y eso es... Todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. Chau. Chau.